Soy profesora asociada del Departamento de Estadística, llevo 11 años y medio en la Universidad Nacional. Soy licenciada en Educación Artística y soy estudiante de la Maestría en Educación Artística de la Nacional. Estuve aquí en la universidad como estudiante hasta llegar a este momento profesora titular del Departamento de Biología. Ser mujer me ha abierto puertas, pero pues sin duda alguna yo creo que también puede ser visto socialmente como una desventaja. Por el simple hecho psicológico, social, pues a una mujer la van a tratar diferente. Siempre para bailar danzas como la zamba buscaban cuerpos muy delgados, sobre todo para las figuras. A nivel del campo prevalece mucho el machismo. Cuando uno tiene personas que le ayudan, otros profesionales, estudiantes de maestría, doctorado, al ser mujer no los atienden. Yo creo que es muy importante el aporte de las mujeres porque hombres y mujeres somos diferentes y tenemos visiones diferentes del mundo. El rol que desempeño, por ejemplo, aquí en la universidad, además de la docencia, de la investigación, de la extensión, es poder ser un guía para algunos de los estudiantes. Lo que estoy aportando ahorita y lo que le estoy apostando, digamos, a mis clases, que haya mucho respeto y mucha tolerancia por el cuerpo de la mujer y por su voz. Bueno, pues es un orgullo ser parte de la mejor universidad del país. Educar a los jóvenes más brillantes del país, pues es un honor. Me gustaría tener más estudiantes mujeres. Muy feliz de estar acá. Me han acogido como una familia. He conocido personas maravillosas. La universidad me dio muchos apoyos. Me permitió estudiar. Yo me siento orgullosa de mi universidad. Mi nombre es Luz Marina Melgarejo Muñoz. Soy Diana Pinilla. Mi nombre es Piedadur Dinola. Y soy mujer UN.